Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, seguro que sí. Tenemos una conversación divertidísima, especial, interesante, profunda, completa con Muki Tenenbaum, quien es filósofo, es autor de Desilusionismo, como todos ya saben, es un amigo de la casa. Además, siempre un gusto charlar contigo, Muki. Qué alegría reencontrarme con vos. Bueno, la alegría es toda mía, especialmente en este mundo en el que vivimos encerrados, encontrarse con amigos es un evento. Tal cual, tal cual, tal cual. Tiene doble valor, doble valor. Así que, muchas gracias. Muki, nosotros venimos discutiendo hace varios días el tema de la credibilidad. Y hay una reflexión importante que vos tenés y es sobre cómo la credibilidad viene subiendo, digamos, como tendencia general. O sea, todos estos políticos, antisistema, populistas que ascienden en todas partes del mundo, no hay continente y casi no hay país que no esté viendo el ascenso de alguna manera o de otra de algún político o algún personaje muy estridente y muy populista. Y esto me gustaría analizarlo con vos en términos de el cúmulo de ciencia que está empezando a ver como resultado del coronavirus. Porque en algún momento, con un poco de suerte, quizás, aparece una vacuna del coronavirus. Pero claro, hay un montón de preguntas alrededor del movimiento que está haciendo la gente en contra de la ciencia, hacia la pseudociencia, hacia un montón de preocupaciones. Entonces, quiero traer a colación una encuesta que me mencionaste, que en Estados Unidos, en este momento, hoy, si hoy, con más de un centenar de miles de muertos de coronavirus en el país, en Estados Unidos, un tercio de los estadounidenses no se pondrían la vacuna porque no confiarían en la vacuna. En un país que fue el más golpeado y el más arrasado por esta peste. Entonces, me gustaría primero entender cómo enfocás vos el tema de la credibilidad en el desilusionismo. Bueno, mira, el desilusionismo, cuya palabra se refiere a las ilusiones, el tema de que es una ilusión, básicamente, desde el punto de vista, yo te diría, una ilusión mecánico de las cosas, una ilusión está hecha de cosas físicas y de partes ilusorias, que en general forman una épica. Entonces, vos tenés una bandera, como la bandera argentina, que es básicamente un pedazo de textil con franjas, que esa es la parte física, y todo lo que tiene encima de la épica, que se le agrega, a que son dos franjas celestes con un sol en el medio, y no horizontales y no verticales, que eso ya, por supuesto, sería Honduras o El Salvador, y ese es algo totalmente distinto. Es decir, la épica está todo el tiempo pegada, y el problema de la épica es que, al final, como todo lo que no es real, termina... existe un peligro de desilusionarse, sin haberlo hecho uno, sino que le haya pasado la ilusión. Pero el tema de la credibilidad pasa por aquí, por el tema del sufrimiento. A ver, desde el punto de vista del desilusionismo, nosotros no vivimos con metas, sino que huimos del sufrimiento. Y al huir del sufrimiento, hacemos cosas determinadas para no sufrir. Tratamos de eludirlo, y si no, tratamos de aliviarlo, y aliviarlo, y si no, si no podemos, nos distraemos. Una de las tres posibilidades, por supuesto, es la cuarta posibilidad que siempre está ahí latente, que es joderse. Pero son estos tres sistemas... De alguna manera, joderse es inaceptable, ¿correcto? ¿Joderse es inaceptable o aceptable? Claro. Pero existe joderse. Es decir, la gente que entiende que es desilusionista sabe que existe joderse. Pero entonces, en esto... El sistema del sufrimiento... Entonces, huimos del sufrimiento, y el sufrimiento en general, el sufrimiento del futuro, es un sufrimiento en donde nosotros, lo que más tenemos miedo hoy en el mundo que nosotros vivimos, es arrepentirnos. Es decir, porque, mira, te duele algo, hay pastillas, cualquier sufrimiento físico hoy básicamente está arreglado, y lo que no lo pueden arreglar, lo calman con morfina, o con heroína, o con lo que sea, o con marihuana, o con alcohol, pero básicamente la parte física desapareció, y lo que queda, los sufrimientos que son los que quedan, que tienen tanta... Se sufre tanto de ellos como de los físicos, así, para que no dudemos del tema, ¿no? Es que el arrepentimiento, la culpa, cuando es donde es moral, o el arrepentimiento, simplemente por haber elegido lo incorrecto. Y cuando yo elegí lo incorrecto, es porque tuve, por supuesto, una opción. Y esta opción ocurre cuando hay incertidumbre. Incertidumbre es... Hay dos posibilidades, por lo menos. Una de ellas va a ser incorrecta, seguro, quizá las dos. Entonces, ya decidir asusta. Ya decidir... Hay un sufrimiento de... El miedo a decidir. El miedo a decidir más de lo que hay que decidir, de lo que no te queda más remedio que decidir. Ahora, ¿cómo aparece esta incertidumbre? ¿Cuál es una de las formas para hacer la incertidumbre? Bueno, tal vez la incertidumbre porque las cosas son inciertas, pero está también la pérdida de credibilidad. Yo, por ejemplo, confío hoy en un gran amigo. Mi amigo hace cosas que, por supuesto, demuestran de que no fue leal o lo que sea y la próxima vez que promete ya va... Su promesa va a valer menos. ¿Qué quiere decir va a valer menos? Quiere decir que yo no me podía enfiar de eso para saber que no voy a sufrir. Y básicamente el otro siempre es una de dos o... De hecho, una de tres o es neutral como casi todos los otros que son lo eran hasta que empezó el COVID, ¿sí? Parte de la decoración de lo que hay afuera está la gente que puede ser una amenaza y está la gente que me puede ser un alivio dependiendo de la situación y de la persona con la que me encuentro. Hoy, toda persona es una amenaza. Toda. Toda persona me puede contagiar. Absolutamente toda. Incluso gente muy cercana me puede contagiar. Entonces, la incertidumbre que ahora está tan pesada y tan fuerte es un problema grande y la falta de credibilidad peor. Pero en el caso de la vacuna, si la vacuna llega a fracasar y yo no me refiero a que no dé inmunidad, mira lo que te digo, no que no dé inmunidad, sino que haga daño. Claro. Muy fácil. La vacuna del dengue de la que hablamos en Filipinas, la gente tenía dengue y el problema era siempre la segunda picadura de dengue, ¿sabes? que es mucho más grave. Le dieron la vacuna a unos 5 de Filipinas y tuvieron una enfermedad mucho peor y mucho más que sin la vacuna. Y la vacuna estaba aprobada, era de una de las grandes Sanofi, era de unas grandes compañías farmacéuticas, todo de la verdad. Ok, pasó en Filipinas, mucho nadie se enteró porque si se llegan a enterar los antivacunas de la historia esa de la vacuna de Sanofi, mira, menos mal que esto no anduvo dando vuelta. Pero esta vacuna, si esta vacuna se llega a causar que cuando te la das a los 3 meses se te caen los dientes o te enfermas o perdés o cualquier cosa que aunque sea casi de correlación porque las antivacunas no necesitan claramente causación. No necesitan causalidad, con correlación alcanza. Por ejemplo, No, no, la causalidad es un problema para ellos la causalidad. Te digo una observación que estoy recogiendo simplemente del reporteo normal y que me gustaría escuchar tu análisis de esto porque todo el mundo está hablando que como consecuencia de las cuarentenas y los encierros se viene una pandemia de depresión. ¿Qué pasa? En este momento no se expresa porque está todo el mundo guardado en su casa. Entonces nadie está deprimido y contándole que está deprimido a otro porque no le está contando nada a nadie. No hay interacción. Ahora, en buena medida, buena medida de este encierro se va a terminar si aparece una vacuna. Entonces, te ponen la vacuna, salís a la calle, estás deprimido a la vacuna de depresión. Eso sería un perfecto argumento antivacunas, ¿no? Aunque la gente ya venía deprimida. ¿La vacuna para la depresión? No, la gente ya venía deprimida del encierro. Digamos, hay una correlación entre gente deprimida y gente vacunada, pero es una correlación que unos agarraron la depresión porque se pasaron no sé cuántos meses guardados en la casa sin poder salir, particularmente aquellos que eran, que pertenecían a grupos de riesgo, que no pueden, tienen que evitar las salidas a toda costa y eventualmente se los va a inocular, les van a poner una vacuna, pero van a estar deprimidos. Pero claro, ante la correlación de que les ponen una vacuna cuando están deprimidos, perfecto argumento antivacunas, la vacuna te da depresión, te arruina el ánimo, te hace un problema en la química cerebral, por ejemplo. Cuando, digamos, pues no te han dado que ver. Es la lógica de Trump. Es la lógica de Trump. ¿Cómo es la lógica de Trump? Porque si haces test, te enfermas. Trump dice que hay que hacer menos test para que haya menos positivos. Claro. Y si es verdad. Pero yo voy un paso más. Los antivacunas van a decir, o quien quiera decirlo, o los otros locos, que al hacerte el test te enfermas, el test te enferma. Y ¿cómo se demuestra? Toda la gente que estaba enferma se hizo test. Claro. Claro. Entonces, lo que están haciendo, el mismo cuento que, por ejemplo, se hacía con el SIDA. que se decía que el SIDA no existía, que fue la línea que tomó un presidente sudafricano, que fue totalmente, creo que fue Tabón Becky. Tabón Becky, sí, sí. Sí, que fue, que además, bueno, lo celebraron con un... Le costó la vida a millones de sudafricanos esa piolada. Sí. Millones de personas. Simplemente para los que no están en autos, Tabón Becky salió a decir que el SIDA no existía, siguiendo toda una línea conspiranoica muy amiga de los antivacunas. Que el SIDA no existía y que uno realmente le diagnosticaban SIDA aleatoriamente, o perdón, HIV positivo aleatoriamente y que uno se moría de tomar la medicación antiviral. Que uno no se moría de SIDA, sino de tomar el antiviral anti-HIV. Me gustaría... No, y aparte decía que el HIV no causa SIDA. Ah, bueno, nunca llegué a semejante nivel de sofisticación porque te puedes imaginar que cuando ya escuché la idea del argumento... Pero él utilizaba justamente argumentos lógicos de correlación a causación. Que una persona tenga HIV y tenga SIDA no quiere decir que el HIV cause SIDA, decía él. Solamente que sí había una línea causal que por supuesto se hacía el boludo hablando en porteño. Claro, claro. Ahora lo que quiero entender es toda esta conspiranoia antivacunas, todo este lío que ya está en ciernes porque ya hubo manifestaciones en contra de la vacuna del coronavirus. Vacuna que no se inventó o se inventó pero no se terminó de probar, de desarrollar. hay 200 proyectos para tratar de inventarla. No sabemos si uno de esos 200 es bueno, si 199 son buenos o ninguno. ¿No es cierto? Eso es algo que no sabemos, no lo discutamos ahora, no tiene nada que ver. Pero quiero aclarar algo, tengo malas noticias. Los 200 no son distintos. Esto es mucho peor. Hay cuatro vacunas distintas con ocho variedades. ¿Sabés qué? ¿Qué son hoy? Cuatro por ocho es 22. 40 grupos, sí, al vez de agarrar 30 grupos de personas, de cosas, cada uno hizo su vacuna. Escúchame, Nigeria está haciendo una vacuna, es una cargada. Esa gente en Nigeria, no sé si quien estuvo en Nigeria, es un país recontra atrasado, por supuesto que no tiene ni ciencia ni nada, en donde todavía hay muchísima tipo vudú, no lo estoy diciendo vudú porque vudú es de Haití, pero del estilo de vudú muchísimo en Nigeria, esa gente es incapaz de hacer una vacuna. Pero no porque son negros o están en África, no es una cuestión racista, es una cuestión simplemente que esa gente no tiene la capacidad para hacerlo. La Universidad de Lagos no es exactamente un lugar donde yo desarrollaría vacunas. Pero más, hay países como Argentina que no pueden estar haciendo vacunas y no sé qué está haciendo España haciendo vacunas. Esta vacuna tiene que estar hecha en 4, 5, 6 países que pueden hacerla. Son Estados Unidos, Israel, Corea del Sur, probablemente Alemania, quizás Francia, te diría. Holanda, quizás, y Parádeco, y Singapur, pero estamos ahí, ya estoy exagerando. China no va a ser ni una vacuna. China jamás hizo una vacuna. Esta no va, esta no, esta que debería ser la primera, no tendría por qué ser esta. Mirá, te haría la salida de Hong Kong, que además publicó que ya tendría una vacuna desde febrero de este año, pero dijeron, pará, 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 yo no le voy a tirar la vacuna a nadie, hay que probar esto, yo, hasta no me llamen en dos años, fue lo que dijeron los especialistas de la Universidad de Hong Kong. Mirá, un desarrollo muy parecido al que hicimos para el SARS, lo podemos reciclar para el desarrollo del coronavirus, pero llamame en dos años, porque somos gente responsable y no se la vamos a andar inyectando a cuanto Gil no pase por adelante. Eso fue lo que dijeron bien dicho en Hong Kong, ¿no? Yo confío en el CDC americano, sí, hasta ahora, porque el CDC americano para probarte una vacuna, te daba con todo. Ahora, pasó lo impensable, y es que empezaron a probar medicinas sin haberlas probado. El Remdesivir fue aprobado en Estados Unidos en 15 minutos, 15 minutos, no sé cuánto llegó. Algo que es un remedio que no sabés aparte qué pasa dentro de 5 años después de haberte dado. Vos no sabés si dentro de 5 años cuando tenés un hijo nace con defectos terribles. Tenemos un caso, el caso más famoso de todos, que es el de los años 50, la gente tomaba un remedio, las mujeres embarazadas tomaban medicinas y se llamaban y los chicos nacían sin brazos o con bracitos chiquititos, taliodomida, taliodomida. Desde la historia de la taliodomida, el problema es, no es un remedio que no te cura, el problema es si te hace daño. Cuando la gente empezó a tomar hidroclorequina, o en un momento y al final no, pero se tuvo miedo de que esto estaba causando por infartos o coágulos. Ahora hay un nuevo remedio que es el raloxifeno, causa coágulos en mujeres mayores de 50 años, ¿entendés? La gente va y se la va a tomar y rápido, rápido, porque, ¿a poco viste? Este es un riesgo grande. Yo prefiero estar tres años hasta que no estaremos. Es más, si algún día se haga una vacuna, Diego, yo no me la voy a poner por lo menos ese. Ese es un año también. Vos tenés la posibilidad. Johnny Loco. Johnny Loco porque, aclaremos una cosa, no soy grupo de riesgo y la probabilidad, si yo tuviera que evaluar mirando los números de probabilidad de que a mí me salga mal un curso de COVID-19, es relativamente baja. Entonces, es una chance que yo no me tomaría. Yo no me tomaría la chance de, lo único molesto que tengo es que soy sangre grupo ARH positivo y que supuestamente los A positivo tienen mayor probabilidad de hacer coágulos según lo último que publicó la ciencia que quizás la semana que viene se desdicen. Aclaremos eso también. Correcto. Sí, veremos ya. Habiendo dicho eso, simplemente para mostrar que estamos leídos y al día con el tema, lo cierto es que la probabilidad de que yo termine enchufado en respirador versus la probabilidad de lo absolutamente desconocido, y acá quiero que entre el desilusionismo, lo absolutamente desconocido de una vacuna que se desarrolló en ocho minutos, en realidad una décima del tiempo en la que se prevé que la vacuna se desarrolla entre un quinto y un décimo del tiempo que la humanidad se toma en desarrollar una vacuna como mínimo. Como mínimo. Entonces, la verdad, en este momento hay decenas de miles de seres humanos a los que les inyectaron algo en Gran Bretaña, en Estados Unidos y en China, a los que se les inyectó algo que no saben si los salva el coronavirus no les hace nada o les hace mal. Porque cuando hablan de pruebas en humanos y hay que pensar que del otro lado hay alguien, hay un chaboncito al que le estás metiendo, que está poniendo el bracito y le puede estar destruyendo la vida a alguien. De alguna manera, pero lo que quiero entender es... Pero perdón, esa persona aceptó el riesgo, Diego. Estamos de acuerdo, esa persona aceptó el riesgo. No tengo problema con eso. Pero el motivo que yo no le pondría no es por motivo antivacuna, Diego. Es porque, como vos decís, fue muy rápido, fue demasiado rápido. Las chances de que esto sea una... que se equivoquen son cinco veces más grandes. Tal cual. Bueno, yo a estos jóvenes, porque por ahora es en una franja etaria, en Gran Bretaña ya comenzó de niños a adultos adultos mayores, digamos, ya agarra toda la franja con la última, la segunda vuelta de... ¿Niños también? Sí. Sí. En Gran Bretaña comenzó la etapa sobre... Ya pasaron la etapa de mil voluntarios, jóvenes, fuertes, etcétera, y están llamando a la segunda etapa de 10.000 involucrando todas las franjas etarias. La probó muy bien, la primera etapa, eso yo no lo voy a discutir, por ahí está buenísimo el proyecto de Oxford. Yo no quiero discutir eso. Oxford tiene una vacuna, Oxford habla de una vacuna que no existe, que no hay una vacuna igual. Es decir, es una vacuna con ARN, es un invento nuevo, 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 nadie se lo entienda. Esa es otra pregunta, esa es otra pregunta desde la salud para hacerse después. Pero lo concreto es que hoy, de alguna manera, estamos, como sucedió en 1939 y como le sucedió particularmente a Gran Bretaña en 1939, están subiendo chicos a barcos que no saben contra qué se enfrentan. Lo mismo es Estados Unidos desde 1941 y lo mismo hizo Argentina en 1982. Suben chicos a barcos y no saben contra qué se enfrentan. Vayan, me cuentan cómo les va, después vemos. Si les va bien, los felicitamos. Si les va mal, quizás los recordemos. Aunque sea los chicos que, los chicos británicos, los Tommy's británicos que quedaron en Dunkerque para siempre o los Tommy's británicos que quedaron en el SOM para siempre, al menos tienen un cenotafio. Al menos. al menos sabemos dónde ir a llorarlos. Me pregunto qué pasaría si alguno de estos proyectos de vacuna que manda decenas, centenas y miles de chicos de vuelta a Dunkerque quizás. Quizás lo lleva a Dunkerque o quizás lo lleva a la super victoria. No lo sabemos, pero quizás de vuelta a Dunkerque. ¿Van a tener un cenotafio? ¿Vamos a hacer el COVID memorial que vamos a ir todos a visitar con los nombres de cada uno de los voluntarios a los que la vacuna les fue mal? Pregunta que me queda. Me temo que si eso pasa, me temo que si eso pasa, estas víctimas son, con lo importante que son igual, es un número ínfimo con las víctimas que vamos a tener de la gente, de la credibilidad y el problema de que la gente no va a querer darse una vacuna. Exacto. Y que la vacuna y este, y ahí ya no sacrificaste mil, dos mil, tres mil chicos. ¿Sabés que cuando me dijiste de los chicos me acordé de una historia, no sé si la conocés, la historia de cómo llevaron la vacuna antiviriólica a América? No. ¿Sabías? No, no sé. Usando chicos. Usando chicos. Mirá, la historia es así. La vacuna funcionaba dándoles a los chicos para vacunarlos, en la idea de Schroeder, el doctor Schroeder, en donde la gente le daban polvo de la cejada, el pus, de alguien que ya estaba terminando con la enfermedad, se lo daban a la persona, la persona tenía una, la versión muy light de la enfermedad y quedaba inmune. Y este método funcionaba fabuloso y entonces se dieron, se pensaron cómo hacen para exportar a América cuando se dieron cuenta que tenían una epidemia de viruela, cómo hacen para exportar esto porque esto solamente se puede, el pus tiene que estar fresco, no puede ser viejo. Entonces, ¿qué hicieron? Agarraron y llevaron 20 chicos. Agarraron a un chico y lo vacunaron, ¿sí? Tuvo la enfermedad, le sacaron del pus, de las pocas lesiones que tenían pus, cuando pasó la enfermedad enfermaron al segundo y así uno por uno por uno por uno. En América tenían un chico que les servía para la gente en el local. Si la vacuna no era una vacuna en un fracito, ¿sí? Está claro, ¿no? La vacuna era de uno al otro. Claro, fue vivo. Fue vivo y atenuado porque ya estaba en el final de la enfermedad. Pero vos entendés que se llevaron chicos 1800 algo muy temprano para vacunar. Es la primera vez que se exportó una vacuna de un continente o otro. Y la idea es brillante, directamente brillante. Hoy no creo que puedas hacerlo eso, ¿no? Me parece que no te permitiría llevarte chicos para hacer eso. A valores de hoy lo que se está haciendo con la prueba es una discusión ética gigantesca, ¿no? Por supuesto. Sí, pero simplemente mirando la partecita de cómo elegís voluntarios, les pones algo, los inyectás, no pasan dos meses de que los tipos reciben esa vacuna, ya más 10.000 más. La verdad me parece que de alguna manera dentro de 100 años o 150 años, supongamos que además el proyecto funciona, va a haber un Muki y va a haber un Diego discutiendo animadamente sobre lo mostrosamente genial que hicieron esto de inyectar a 10.000 personas de la noche a la mañana, ¿no? Sí, sí, pero a ver, desde el punto de vista desilusionista, dos cosas importantes. Si una persona decide que va a correr el riego, tengo ningún problema con eso, que sea lo que sea. Una persona decide suicidarse en su cuerpo si quiere ser suicida, así que menos que suicidarse también puede decidir lo que se le dé la gana, ¿sí? Una persona desde el punto de vista desilusionista podría vender el hígado aunque se muera o podría vender un riñón, es decir, el desilusionismo tampoco no toma una posición moral, no hay moral en el desilusionismo. El desilusionismo es justamente la falta de cualquier ingrediente que no sea real, que no sea sin épica, sin moral, sin el mejor. Así que, si los chicos lo hayan hecho 10.000, 5.000, tenemos cero problemas. El problema es qué pasa si esto termina mal. A mí lo que me preocupa es que termine mal porque ahí sí toda la gente, todos vamos a vivir peor. La credibilidad es central y perder la credibilidad ¿qué pasa si esto termina mal? ¿qué pasa? ¿cuál es la consecuencia? Si la gente deja de vacunarse de todo porque tiene miedo y los Bantivax llegan al número ese de 40, 43%, 44% de la población, entramos a un mundo lleno de infecciones, y por un tiempo, por un tiempo la gente no se va a vacunar, yo supongo en algún momento va a ser como siempre el balance de sufrimiento que se sufre más, ¿no? Sufro más saliendo con barbijo y quizás testeándome a cada vez que me subo un avión porque esa va a ser la solución, la solución va a ser los test rápidos franceses que hay ahora que van a salir y entonces vos vas a escupir y cinco minutos después y ya está. Con este virus se puede vivir y como con este virus cuanto más se puede vivir con este virus menos la gente se va a vacunar. Más que todo porque tiene miedo que al final se le caiga un ojo, no sé, o termine hablando en portugués. Quiero seguir esa idea. ¿Cómo es eso? O sea, es un virus que te hace sufrir pero no tanto. Es que sufrimiento es así. Sufrimiento vos siempre decidís cuál sufrimiento elegís porque sufrimiento hay siempre. Siempre. No hay no sufrir. Entonces vos tenés que tratar de ver de cómo sufrís menos y como cada sufrimiento que terminás aparece el otro como si fuera una caja de tichos, ¿ves? Sacó uno y viene otro sufrimiento y otro y así sin fin. Lo que podés terminar haciendo es tratar de elegir sufrimiento. A ver, está la matriz del sacrificio, ¿sí? Yo agarro, me pongo, cargo una mochila para llegar a un lugar para después tener comida en ese lugar. Entonces yo prefiero cargar el sufrimiento de cargar al sufrimiento de pasar hambre. Pero puede ser al revés. Yo, por ejemplo, prefiero probablemente pasar hambre y no cargar cosas. Va a depender. Por eso es muy personal. Mira, si algo una persona es experta en sus propios sufrimientos. Yo no sé lo que se siente ser el otro. Yo no sé lo que se siente ser Diego y no sé lo que se siente sufrir como Diego. Así que yo no podría decirte, oye, no, cargar la mochila, no cargas la mochila. Más importante no cargar que comer y decir, no, no, yo sufro más sabiendo que no voy a poder comer. Es decir, y te estoy dando un ejemplo cualquiera. Entonces, ¿qué va a pasar? La vacuna es lo mismo. ¿Qué me da más? Miedo a que se me caiga un ojo o que, no sé, tenga otra enfermedad o arrastre las piernas o no sé qué otra cosa. Y ojo, que parte de eso es la incertidumbre si lo va a hacer. A eso se agrega el sufrimiento o un sufrimiento más. Cuanto más seguro estás, por lo menos el sufrimiento del miedo desaparece. Si no te queda miedo, si no vos haces cosas ambivalentes, se crea una ambivalencia en la que tenés por un lado el miedo y por otro lado querés eso. Y bueno, esa decisión depende también del estado de ánimo, pero es una decisión en la cual uno evalúa utilizando el sentido común o más que todo el conocerse a sí mismo cuál sufrimiento yo prefiero. Por supuesto, te podés equivocar y muchas veces arrepentirte y equivocarte y como es un contrato no sabés si tenías razón o no. Y ahora queda el tema de, uy, si yo hubiera hecho eso, ¿no? Ah, si yo hubiera comprado departamento, hoy valería mucha plata si el sí, el si hubiera, ¿no? Sí, sí. Claro que es un poco la contracara y la vuelta de todo este argumento porque como vos en realidad no sabés cómo funciona un mundo distinto del que vivís, en el fondo la única decisión que vale es la que vas a tomar, entonces, en el fondo uno nunca sabe si se iba a salvar del COVID o no ante un escenario de ponerse la vacuna, no ponerse la... o cualquier otra cosa. Eso pasa con... Pero eso pasa con la vacuna de la gripe, la vacuna de sarampión, toda la vacuna. Vos te das la vacuna y no sabés si la hubieras tenido. Claro que no sabés. A ver, yo te casás con una mujer, vos no sabés si con la otra hubieras sido más feliz con la otra mujer que podías haberte casado o como lo sabes que se casan con las dos hijos y entonces son infelices con las dos. Pero, es decir, vos no sabés, esto es el poder y la debilidad del contrafáctico. Claro, claro, así que nos quedaremos simplemente en la duda de si nos tendremos que poner la vacuna y qué vacuna viene. Hay que mantener los ojos abiertos y enfermarse. Muy bien, decime. Tenemos un ejemplo que ya nos pasó acá, en este proceso que fueron los barbijos, la historia de los tapabocas. Cuando los tipos tenían miedo y esto ya confesado por Fauci, esto ya el Fauci dijo que es cierto, mentimos con el barbijo, dijimos que no hacía falta, que era incluso contraproducente porque teníamos miedo que nuestra gente de salud no lo creara porque había falta. Entonces, después, cuando por supuesto pasó, vos entendés que no hubiera habido una, una, la ferocidad de lo que acabamos de ver, esto no hubiera pasado si hubiéramos estado todos con barbijo, que está claro, desde el principio, no cuando ya, cuando, y entonces, el barbijo claramente, entonces, y ahora, un momentito, ¿no era que no era el barbijo? ¿No era que sí es el barbijo? Después viene otra vez y dicen, la cloroxicina es mala, después es buena, no sabemos, después es mala. Este es un problema, pero está bien, es lógico que no se sepa, pero ellos no dicen, no sabemos, dicen, sabemos, y mienten, eso se paga caro, y lo ves, la gente, la gente descreyó de los consejos médicos, lo ves, hay mucha gente que dice, pero si es mentira, lo dicen porque no quieren que no hables, y yo qué sé, te quieren callar, claro, después aparece toda la, la locura que viene a justificar esto. La locura conspiranoica que ya toma cualquier dato, cualquier correlación, cualquier cosa para justificar. Pero una conspiración es algo imposible de hacer, si la gente no sabe guardar un secreto, ¿qué lo van a gastar? Van a guardar entre 500 personas, ¿en serio? Lo que se ve es una convergencia, gente converge, y parece como si lo hubiera hecho junto, es como que andes por la calle y te pares al lado de tuyo en la esquina y hay un señor parado y vos pienses que él te estuvo siguiendo. Es la misma mirada, exactamente la misma. Claro, claro, claro. Bueno, la dejamos acá, Muki, porque ya hace mucho tiempo que estamos hablando y sobre todo para la gente que nos sigue que no se confunda. Ya la hemos confundido suficiente, pero esto, por supuesto, hay que seguirlo con más información de qué inmunidad viene con el coronavirus, a medida que se vaya descubriendo más, porque ahora solamente tenemos seis meses de conocimiento del virus. Faltan, la verdad, muchos meses y años más de ciencia para poder empezar a hablar con algún nivel de autoridad y esto hay que seguirlo, seguir analizándolo minuto a minuto, digamos, ¿no? Sí, hay que seguir analizando eso, pero como pinta la cosa de la velocidad con los 200 proyectos y la velocidad de hacer las vacunas, es casi una invitación a tener un problema, casi una invitación. Chau, chau. Las tasas que haya un problema son muy grandes. A mí me preocupa, me preocupa eso, sí. Sí, 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 claramente es una preocupación. Muki Tenenbaum, un gustazo charlar contigo, mil gracias. Abrazo, hasta la próxima. Abrazo, gracias, hasta la próxima. Chau. Chau. Chau.